El Tribunal ha estado trabajando para darle seguimiento a las recomendaciones que hizo la OEA como estamos avanzando el primer punto es el cotejo de mil seis actas que fueron sometidas a escrutinio especial se hace un cuadro con descripción que se les va a dar a ustedes toda la información de cuantas actas vinieron a través del sistema de ATX, o sea el sistema remoto y cuantas fueron procesadas aquí en INFOC toda esta información se les va a enviar a la OEA de manera pormenorizada con número de mesa, con número de acta fecha de llegada, de hora, de transmisión y en el tema que tiene que ver con el recuento de actas o cotejo de actas, pues el Tribunal ha procedido como bien saben ustedes más bien a ir más allá y estamos en el proceso de conteo de votos son cuatro mil setecientas cincuenta y tres actas las que vamos a procesar, a revisar y como bien les informamos a ustedes vamos en el orden de votos a escrutar no en base a cantidad de mesas sino que la cantidad de votos que vamos a escrutar y en ese sentido pues arrancamos con el departamento de Francisco Morazán Sí, Olancho y creo que después Santa Bárbara en el tema de la revisión de participación estamos, son ochocientas noventa y tres mesas las que se van a escrutar de los departamentos de Intibucada, La Paz y Lempira o sea que eso nos va a poder no solo ver cómo estuvo la votación sino que también ver el tema de la participación cuántas personas votaron y mediante resolución 21 de 2017 fue que ampliamos el periodo para que se pudieran presentar impugnaciones hasta hoy viernes 8 de diciembre a las 12 de la noche ya estamos iniciando lo que es procesar las actas para tener los nombres de todos los miembros de las mesas electorales receptoras acreditadas por los partidos en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés Francisco Morazán y Lloro y hoy estamos haciendo entrega de un informe al pueblo hondureño que lógicamente irá respaldado con la parte técnica tanto a la Unión Europea como a la OEA sobre lo que sucedió el día 29 de noviembre en lo concerniente a la interrupción que tuvimos de servicio está con nosotros el gerente del proyecto de Siede que es responsable con todo el equipo técnico del tribunal de velar por todo el sistema de redes, de servidores, de divulgación y nos acompaña don Euclides que viene de la empresa colombiana auditora Audisis que ha estado siempre en el país y que dentro de los términos de referencia que firmamos con ellos no solo certificaban las redes certificaban la funcionalidad de que la imagen no se pudiera abrir en el trayecto lo que varios temas pero un tema importante que se contrató fue de que no certificaran si durante el día de las elecciones alguien había podido entrar al ingresar al sistema y modificar los resultados o sea que si los resultados hubieran sido afectados por un tercero o si el mismo tribunal sin seguir los protocolos necesarios entrar a los servidores y modificar algún resultado eso se contrató con ellos y lógicamente ellos tienen un documento bastante extenso que también vamos a enviar a la OEA y a la Unión Europea pero es lo que queremos hacer un resumen para el pueblo y entregarle al pueblo hondureño un resumen ejecutivo primeramente indicar que toda la configuración del tribunal que fue implementada que fue instalada el día de la elección fue probada y todo se basó en una infraestructura donde se utiliza conceptos de alta disponibilidad y lo que es redundancia toda la solución tecnológica todos los componentes que tienen la solución tecnológica tienen alta disponibilidad ¿qué significa? que para un componente siempre existen dos servidores por decirlo así un clúster de servidores que lo que me permite es que en caso de alguna falla uno de los servidores pueda seguir trabajando lo cual sería una contingencia y algo que nos ayuda a transparentar de que no haya ningún problema el día 29 que una interrupción lo que pasó es que el hardware que tenemos o el equipo físico que tenemos en la asignación de almacenamiento de la base de datos estaba llegando a su límite y uno de los procedimientos que se tiene es que en caso llegase a ocurrir ese tipo de situaciones se tenía que interrumpir la transcripción de la información para poder realizar una operación donde lo que se tenía que hacer es un redimensionamiento del espacio para poder darle mayor espacio a la base de datos en ese momento se realizó todo un procedimiento donde nos acompañó la empresa auditora como se había definido en el protocolo para que ellos vieran y dieran fe de todas las operaciones o todas las transacciones que nosotros estamos realizando y que no se estaba realizando nada que tuviera que ver con la integridad de los datos en la base de datos dentro del informe se define toda la configuración que nosotros realizamos previamente y que fue probada adicionalmente se indica todas las horas exactamente donde se hizo la interrupción y también hay una snapshot que es como una fotografía por decirlo así de los datos una vez que se bajó el sistema para poder realizar el mantenimiento y una foto exactamente después de levantar la base de datos donde podemos identificar que los datos son exactamente los mismos lo que nos ayuda a evidenciar que no hubo de ninguna manera una adición sustracción o modificación de los datos de votación que estaban almacenados en la base de datos eso lo que nos permite es poder garantizar que los datos nunca fueron comprometidos y que siempre se mantuvo la integridad de la información en los servidores del tribunal para eso se realizó toda una serie de procedimientos que nos acompañó como mencioné anteriormente la empresa auditora para poder garantizar que todo lo que estaba haciendo el tribunal con la empresa proveedora se estaba realizando tal y como se debería hacer en una situación como la que se presentó dentro de las conclusiones nosotros podemos garantizar técnicamente que no hubo ninguna alteración en la integración de los datos que no hubo ninguna adición ni sustracción de la información y que se tomaron todas las medidas correctivas y preventivas para reducir los riesgos que podían evitar cualquier situación similar posteriormente este informe presenta todas las operaciones que realizaron y también presenta las horas y minutos y segundos en que se realizó toda la recuperación de la información que únicamente lo que se hizo fue establecer de alguna manera ajustes necesarios dentro de la configuración de alta redundancia dejando prácticamente el sistema trabajando como si estuviera trabajando uno de los nodos dentro de la configuración que se técnicamente hablando que es un clúster para que pudiéramos procedir operando o procesando todas las imágenes que teníamos ese día adicionalmente es importante mencionar que todas las imágenes que se estaban escaneando ese día a pesar de la interrupción del sistema de transcripción todas las imágenes se estaban distribuyendo a todos los servidores de los partidos políticos y las organizaciones que estaban autorizadas por el tribunal a recibir las imágenes significa que en ningún momento las imágenes que se estaban recibiendo pudieran también hacer modificadas porque se estaban distribuyendo a todos los servidores y los partidos las estaban recibiendo inmediatamente sin ninguna interrupción ¿sí? todas las imágenes como lo mencionó el magistrado también tienen un formato de encriptación donde todos los partidos pueden abrir esas imágenes hasta el momento que ellos las reciben igual que nosotros dentro del tribunal por lo cual la integridad de las imágenes es exactamente la que nosotros recibimos desde los lugares de los centros de votación como los de los que se escanean dentro del Infop nuestra conclusión a nivel técnico es que los datos nunca fueron modificados a pesar de la interrupción que hubo nunca se sufrió ninguna pérdida de información nunca se dio ninguna modificación sobre los mismos por lo cual el tribunal puede también y se ha dicho tanto a los observadores que pueden venir técnicos a revisar toda la infraestructura como fue montada y pueden revisar los logs dentro de los servidores para que puedan evidenciar que efectivamente no hay ninguna modificación de la información o de los datos que están en cada una de las bases de datos Bueno, nosotros como auditores frente a la interrupción que hubo el 29 lo que podemos nosotros afirmar es que por una parte dentro de los riesgos que consideró la auditoría y dentro de los controles que se establecieron a pesar de todos los controles que describe José estaba prevista una remota posibilidad de que se interrumpiera el proceso y para eso se tenían controles previstos a la auditoría principalmente le interesa no tanto la interrupción sino que durante esa interrupción no se hayan efectuado cambios que den origen a un posible fraude electoral en ese sentido de acuerdo con la información que hemos examinado hasta la fecha advirtiendo que todavía queremos hacer otras pruebas hemos podido comprobar que la integridad de la información es decir no se alteró la información no se adicionaron registros no autorizados no se perdieron registros no se modificaron los registros que estaban grabados eso es lo que hasta ahora hemos podido constatar reitero nos faltan algunas pruebas quisiera aprovechar una vez más para decirles que la auditoría analizó unos riesgos y revisó que el TSE a través de sus diferentes dependencias tuviera los controles necesarios para asegurar la transparencia y la integridad de la información hay algo que el ingeniero José mencionó de las contingencias el hecho de que tuviéramos una contingencia de alta disponibilidad con una redundancia confiable no significa que no pudieran ocurrir fallas como la que evidentemente se presentó pero el TSE estaba preparado para afrontar esas fallas y garantizar que durante ese periodo de caída las cosas se manejaran correctamente no 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 no